Buenas tardes. Rezo de vísperas. Oración de la iglesia. Esta oración puede hacerse después de las seis de la tarde, correspondientes al martes 25 de mayo de 2021. Hemos concluido el tiempo pascual con la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Retomamos ahora el tiempo ordinario en la octava semana. Salterio IV. Tomo de la liturgia de las horas. Tercer volumen. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Tú que eres Cristo el esplendor y el día, y de la noche ahuyentas las tinieblas, luz de luz que a tus fieles, cual luz te manifiestas. Te pedimos, Señor, humildemente esta noche, que estés de sentinela. En ti hallemos reposo y la paz nos concedas. Si se entregan al sueño nuestros ojos, en ti vigila el corazón alerta, y rogamos tus hijos, Señor, que nos protejas. Defensor nuestro, míranos, rechaza al enemigo cruel que nos acecha, y a quien redimiste con tu sangre, gobierna. A ti, Cristo, Señor del universo, y a ti, Padre, alabanza donde quiera, y al amor por los siglos. Lo ores. Amén. Salmodia. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaron, nos invitaban a cantar. Nuestros opresores, a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Antífona. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Salmo 137 Himno de acción de gracias de un Rey Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Antífona Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria. Cántico Himno a Dios Creador Apocalipsis Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro, y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado De recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria, y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado De recibir el honor Y la gloria Lectura de la Carta A los Colosenses Que la palabra de Cristo habite entre vosotros En toda su riqueza Enseñaos unos a otros con toda sabiduría Exhortaos mutuamente Cantad a Dios Dadle gracias de todo corazón Con salmos, himnos y cánticos inspirados Responsorio breve Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor De alegría perpetua a tu derecha En tu presencia, Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor Cántico evangélico Antífona Haz, Señor, obras grandes por nosotros Porque tú eres poderoso Y tu nombre es santo Cántico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Haz Señor obras grandes por nosotros Porque tú eres poderoso Y tu nombre es santo Preces Invoquemos a Cristo que da fuerza y poder A su pueblo Diciendo Señor Escúchanos Cristo Fortaleza nuestra Concede a todos tus fieles A quienes has llamado a la luz de tu verdad Que tengan siempre fidelidad Y constancia Señor escúchanos Escúchanos A Señor Que los que gobiernan el mundo Lo hagan conforme a tu querer Y que sus decisiones vayan encaminadas A la consecución De la paz Señor Escúchanos Tú que con cinco panes Saciaste a la multitud Enséñanos a socorrer con nuestros bienes A los hambrientos Señor Escúchanos Que los que tienen en su mano Los destinos de los pueblos No cuiden solo del bienestar de su nación Sino que piensen también En los otros pueblos Señor Escúchanos Podemos hacer ahora Nuestras intenciones Nuestras intenciones Alguien Nuestra extensión O Nuestra intenciones Nuestra Libertadores Entenciones Gracias. Señor, escúchanos. Cuando vengas en tu día a ser glorificado en los santos, da a nuestros hermanos difuntos la resurrección y la vida feliz. Señor, escúchanos. Todos juntos en familia repitamos las palabras que nos enseñó Jesús y oremos al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Puestos en oración ante ti, Señor, imploramos tu clemencia y te pedimos que nuestras palabras concuerden siempre con los sentimientos de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.